¿Qué es la isla en el Océano Pacífico? Y hoy quiero compartirte, quiero hablarte acerca de estas competencias que requerimos desarrollar en esta cuarta era de la revolución industrial, en esta era de la inteligencia artificial, en esta era de la gran tecnología. Hoy les vengo a hablar acerca de una competencia que los expertos nos siguen diciendo que es importante que desarrollemos y es una competencia que tiene que ver con la solución de problemas complejos. Bueno, normalmente en mi diario vivir la palabra problema yo la omito, hoy la retomo de acuerdo a las investigaciones y a lo que nos están diciendo los expertos que es importante que manejemos. Así que vamos a dividirlos en dos, problemas complicados y problemas complejos. Un problema complicado es, ejemplo, que se dañó el motor de tu carro, entonces pues tú lo llevas al concesionario o al mecánico y ellos saben qué hacer con el motor, si hay que cambiarlo o qué sé yo. Pero otro tema es que, por ejemplo, se suspendiera la industria automotriz. Eso es un problema complejo que todos tendrían que mirar cómo solucionarlo. Los problemas complicados se pueden solucionar en un paso a paso. Posiblemente ya hay soluciones previas que sirvan para este tipo de situaciones. Claro, se requiere que tú pienses, se requiere que tú revises, claro, pero es un paso a paso en línea recta. Los problemas complejos, en cambio, tienen otras connotaciones. ¿Cuáles son esas connotaciones? En primera instancia es una situación o un evento muy particular que aparece de repente y que no tenemos ni idea cómo solucionarlo. Es de gran complejidad y requiere que no solamente una persona lo maneje, sino que muchas personas encuentren la solución. O sea que aquí, todo lo que hemos hablado antes de inteligencia o de esa competencia emocional para poder entrarte aquí y entre todos encontrar soluciones es fundamental. Por ejemplo, relaciones complejas o problemas complejos los que se presentan a veces en parejas. Solucionar este tipo de situaciones con personas externas que con las que están más cerca o con el vecino del lado. Es esa comunicación que implica a veces se torna compleja como para ponerlos aquí como más a la mano. Este tipo de situaciones. Estos problemas no se van a solucionar como paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. No se sabe porque tienen muchísimas variables y hay una total incertidumbre cuando tú o el grupo o el equipo lo quieres solucionar. Es decir, no se sabe si la solución funcionó, sino hasta que se implementó. Aquí hay algo que me pareció muy interesante que se los quiero comentar. Dos universidades alemanas con dos psicólogos que hicieron una gran investigación y allí encontré un ejemplo que me parece interesante poder comentárselos. Antes de la batalla de Borodino en la novela Guerra y Paz de León Tolstoy, el príncipe Andrei le dice a su amigo Pierre. Hablan acerca del concepto de la guerra. Pierre espera que la guerra sea como un juego de ajedrez y el príncipe le dice lejos de eso. En un juego de ajedrez conoces los movimientos del caballero, conoces la fuerza del peón, la fuerza en el combate. Mientras en una guerra un batallón es a veces más fuerte que una división y otras veces más débil que una compañía. Todo depende de las circunstancias que nunca se pueden conocer. En la guerra no conoces la posición de tu enemigo. Algunas cosas seguramente podrás observar, otras las tendrás que adivinar y muchas veces tampoco se pueden adivinar, pero eso depende únicamente de tu habilidad para hacerlo. En el ajedrez tú sabes que los oponentes se van a mover de determinada manera. En cambio en la guerra esto es imposible. Si decides atacar no puedes saber si se cumplen las condiciones necesarias para que tenga un total éxito. Muchas veces ni siquiera sabes si todos tus soldados cumplirán tus órdenes. Esta es una metáfora tomada de estos dos psicólogos donde dicen lo complejo de verdad que es solucionar situaciones complejas. Para poder solucionar este tipo de situaciones complejas nosotros requerimos realmente hacer, decidir desde el punto de vista racional, desde el punto de vista creativo, muchas tareas que nos permitan abordar esos problemas complejos. Hay muchas maneras y muchos modelos y muchas formas de solucionar problemas complejos. Uno de ellos es el modelo de las cuatro S's. El primero es State the Problem, el segundo es Structure the Problem, el tercero es Solve the Problem y el cuarto es Sell Your Solution. Son las siglas en inglés. En el primer proceso State the Problem la idea es explicar el problema, encontrar quiénes son los que participan, ver el problema en general. La segunda es Estructurar el problema ya sea a través de posibles soluciones, de dividir el problema y de encontrar una manera de poder comprender muchísimo más el problema. El tercero es Solucionar el problema y se puede dar por dos vías. Por una vía racional y por una vía creativa. En la vía racional es el planteamiento de nuevas hipótesis que nos pudieran llevar a la solución del problema. Y en la vía creativa se trata de que se puedan idear posibles soluciones y soluciones inimaginadas que conjugando las dos nos puedan llevar a la cuarta S, que es vender tus soluciones a las personas interesadas. La mayor parte de las organizaciones gubernamentales del mundo, las grandes empresas están muy interesadas en que las personas podamos prepararnos y desarrollar esta capacidad de solucionar problemas complejos. Y por eso se están invirtiendo también millones y millones de dólares alrededor del mundo. Y tú puedes, por ejemplo, ahorita encontrar mucha información que te pueda ayudar gratuita de las grandes universidades donde poco a poco te vas acercando a todo esto. Y de hecho, como lo dije hace un instante, el doctor Phelps dice que es muy complejo, que casi no se encuentran personas que estén dispuestas a hacer solución de problemas complejos, a entrenar la creatividad, a entrenar la inteligencia emocional, a entrenarse en los diferentes aspectos que implican esa integralidad de volvernos resolvedores o resolutores de problemas complejos. Así que si trabajas en una organización, si trabajas en una empresa, si tienes tus propios negocios, preparémonos, vale la pena. Por eso el primer video, seamos unos eternos aprendices, que todo esto realmente va a ser no solamente en el beneficio personal, sino en el beneficio de la humanidad. Así que bueno, ahí nos vemos en el siguiente capítulo.